La recién nacida se llama Ana Victoria Pérez Vargas, Juliana Vargas, foto, Instagram, Juliana Vargas. La periodista Juliana Vargas se convirtió hoy, Día de los Reyes, en madre de una niña. La noticia la dio a conocer la propia reportera a través de sus redes sociales. Los Reyes se han votado conmigo. Miren mi regalo, una princesa comelona, saludable, con unos cachetes rositas y sabrosos. Prometo llenarla de besos todos los días por el resto de mis días. Bienvenida, Ana Victoria Pérez Vargas, escribió la presentadora del programa Lo sé todo de guapa. Ana Victoria llegó unos días antes de lo esperado ya que Juliana estaba para dar a luz el 15 de enero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!